¡Ana Irlande! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos en piso? ¿Cómo están todos en sus casas? Para mí es un placer estar acá y tener esta primicia, porque no soy yo la que va con tu sirve y cofre. ¡Ay! ¡No le metamos que iba con tu sirve y cofre! Te voy a dar unos datos. No, chicos, no soy yo. Es una persona, es una mujer, es divina, es rubia, es de esto que tiene el pelo cortito, de mi equipo, digamos, el pelo cortito, que soy muy fanática del pelo corto. ¿Qué más les puedo contar? Tiene una voz que es inconfundible, sin lugar a dudas. Y hay algo que sí me parece a mí, y después capaz que lo podemos confirmar con ella, es de esas personas un poco inquietas. Me da la sensación de que tiene hormiguitas, de que no puede quedarse un poco tranquila, le gusta mucho viajar. Creo que te quedaste corta con... Me da la sensación, dígame. Te quedaste corta con un poco... inquieta. Bueno, bueno, que tampoco hay que... un poco inquieta, exactamente. Tampoco hay que revelar todo. Les voy a dar 10 segundos para que en sus casas piensen quién puede ser, porque yo ya la tengo al lado, a la flamante conductora de Bake Off Uruguay, esa apuesta de este canal, que es una maravilla para la gente que es fanática de la pastelería como yo. La verdad que estamos tachando los días para que llegue ese gran estreno en nuestra pantalla, en Canal 4, y ya la tengo a ella conmigo, que es la señorita Ana Sofía Faché. ¡Bravo! 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 ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenida a Canal 4, che. Me gusta lavarles las caras, pero me las imagino. Muchas gracias. Bienvenida a Canal 4, exactamente. ¿Cómo estás, Ana Sofía? Estoy feliz, estoy muy contenta, la verdad, estoy muy contenta, muy contenta. Y agradecida de formar parte de este proyecto tan lindo y tan importante para el canal. Y nada, de volver a la tele, que no estaba en mis planes, la verdad, pero no pude dejar pasar este proyecto. ¿Te gustó? ¿Te conquistó el proyecto en sí? Apenas recibiste la propuesta, dijiste, ta, che, tengo que volver a la televisión. ¿Cómo fue? Contanos. Sí. Bueno, yo tenía, o sea, conocía el formato, porque es un formato muy exitoso, de la BBC, que se hizo en varios países, en Argentina, de hecho, lo emitieron en Canal 4, también, dos temporadas, y lo conduce Paula Chávez en Argentina, y era un formato que me gustaba mucho. A mí el formato reality también me parece muy divertido, y me parece que, nada, que a la gente le gusta mucho, y está más ahora en estos tiempos locos en los que vivimos, está bueno volver a la tele y con este tremendo proyecto, que para mí es un honor. Así que estoy contenta, estoy muy contenta. ¿Cómo te llevas con la pastelería, quiero saber yo? ¿Cuál es tu relación con la pastelería? Comer. Básicamente, me gusta mucho lo dulce. Antes cocinaba tortas, pero está, llego hasta el chocolate, después no me pidas nada demasiado elaborado. Pero nada, estoy muy contenta. Va a estar muy lindo este programa, va a haber un jurado de lujo, que obviamente no les voy a adelantar quiénes van a ser, pero son personas referentes en el mundo gastronómico y de la pastelería en particular. Se anotaron muchísimas personas, pasteleros, amateurs de todos, de todas partes del país, más de 2.000 personas. Así que ahora estamos en plena etapa de casting. Así que nada, yo estoy feliz. ¿Ustedes están contentos de recibirme en Canal 4? La verdad, muy contentos. Y además, sabemos que... Yo quiero ir a abrazar a todos, pero no puedo. No, no puedo. Pero no, sí, sabemos todos que además, por tu laburo, vos viajas mucho, y por suerte encontraste ahí un espacio como para poder estar en Bake Off. Sí, la verdad, es como que, ¿viste cuando las cosas se dan porque tienen que ser? Bueno, se dio todo. Aparte también, no pensé que la gente me iba a extrañar tanto en televisión, y no paran de mandarme mensajes, o cuando voy caminando por la calle siempre me preguntan. Y ahora que surgió esto, dije, ¿por qué no? Si justo también puedo hacerlo. Ya me saqué las ganas de hacer otras cosas también en este tiempo que no estuve en televisión. Así que nada, es como que todo se dio de la mejor manera. Todo se alineó para que te podamos dar la bienvenida en Canal 4 con este proyecto que es tan lindo. Decías que como 2.000 personas se presentaron para ser el primer pastelero uruguayo, ¿cuántas personas van a terminar concursando? El gran pastelero. Bueno, hay primero una etapa de preselección y después en el programa los que van a estar en juego, digamos, van a ser 14. Si no me equivoco, ¿vamos a corroborar la información? Sí, es correcta. Correcto. Pero van a haber unas instancias previas también de eliminación. Pero bueno, no les voy a adelantar mucho más porque van a tener que ver el programa o pueden empezar a investigar en internet también el formato, que está muy bueno. Pero hay historias muy lindas para compartir de todos estos participantes, de toda esta gente que se anotó. Así que vamos a pasarla bien y es un programa para toda la familia. Bien. Quiero decirte algo, corriendo el riesgo de que se me enoje mucha gente, más la que tengo alrededor, de las caras más lindas que tiene la televisión, te lo digo de verdad, y no tengo ningún problema en decirlo, y muy fresca. O sea, me encanta tu trabajo, me encanta, de verdad, me encanta el laburo que haces en la televisión. De verdad te lo digo, no es porque estés acá ahora, te lo digo de corazón. Así que te deseo muchísimo, pero muchísimo éxito. Y ya te estoy invitando, mirá vos, para que vengas acá al piso o a hacer otro móvil apenas tengas al jurado. ¿Cómo no? Bueno, cuando quieran yo voy. Yo creo que cuando se define el jurado, me parece que ya que hicimos un móvil ahora, tiene que ir a piso, Ana Sofía, la invitamos y la tenemos en el piso y ya le sacamos alguna más data, ¿viste? Que entre todos es más fácil. Voy a pensar qué data les voy a tirar, pero cuando quieran voy por ahí. Dale, te vamos a esperar. Te mando un beso gigante, muchísimo éxito, sé que lo vas a tener. Un beso grande y un beso para todos en sus casas. Estoy muy contenta de reencontrarme con el público también. El aplauso grande para Ana Sofía Pachero. ¡Bravo! ¡Lamante nueva integrante de Canal 3!